Bueno amigos, en esta ocasión vamos a realizar esta reparación que es de 4x4 Normalmente a veces le ponen solamente masa de 5 minutos Pero lo que les recomiendo es que quiten la parte dañada Porque ahorita que quiten el chirroc se van a dar cuenta que el golpe es interno La parte frontal se mira muy poquito, con masa de 5 minutos se puede arreglar Pero lo que es lo de atrás se daña bastante, miren En lo que es la tabla roca o el chirroc queda muy suelto, entonces es muy importante Mejor quitar lo que está dañado, cortarlo y poner una maderita atrás para que soporte la otra parte que vas a poner Y también se puede hacer de otra manera que es lo que es la reparación mariposa Que solamente cortas el chirroc y le dejas un pedazo a las orillas para que agarre lo que es la masa Pero en esta ocasión le vamos a poner madera atrás Y le vamos a poner masa de 5 minutos Aquí estamos poniendo lo que es la tabla roca nueva Para que quede muy bien Y también le vamos a poner su malla de fibra de vidrio Para que quede más seguro y sólido Y también vamos a utilizar lo que es la masa de 5 minutos Esta masa seca muy rápido y también el calor está muy fuerte Va a secar más rápido todavía de lo normal Solamente de mixtear tu masa, calcularle que tanto vas a ocupar Para que no se desperdicie tanto material Aquí le echamos lo que es la primera pasada Y vamos a esperar como unos 10 minutos Ya a los 10 minutos ya lo puedes raspar, lo que queda de exceso Y le ponemos lo que es la segunda mano para que quede liso Después de que esté la segunda mano Vamos a esperar otros 20 a 30 minutos Para que seque También puedes acelerar lo que es el secamiento con una secadora Para que sea más rápido el trabajo Y le podemos aplicar primer y lo que es la pintura La pregunta que todos me han hecho ¿Cuánto se debe de cobrar por una reparación de este tamaño? Regularmente yo cobro de 150 a 175 por una reparación de este tamaño Porque recuerden que los trabajos siempre te van a quedar de 30 a 40 minutos Y tienes que costear lo que es tu gasolina, tu tiempo y lo que estás haciendo Siempre tienes que cobrar por tu trabajo Un trabajo bien hecho siempre se cobra muy bien Porque un trabajo mal hecho siempre te van a cobrar barato Pero el trabajo barato siempre se va a tener que hacer dos veces Porque hay muchas personas que han comentado que cobran de 30 a 40 dólares por un trabajo de estos Cobrar esos precios ya no es negocio amigos Porque recuerden que en esos tiempos todo ha subido Lo que es la gasolina, lo que es el material Todo está caro Entonces no se puede cobrar esos precios Entonces recuerden si les gusta nuestro contenido No olviden dejarlo en la meta de arriba Compartirlo para que sea de útil para aquellas personas Que van emprendiendo en estos negocios Bendiciones y siempre para adelante Recuerden que el sol sale para todos